no nos andamos con rodeos esto es un anuncio un anuncio para trabajar en el resort y casino durango entonces hablaré directamente al punto estamos contratando para posiciones a través de todo el negocio esto significa que necesitamos de tu ayuda si la tuya para presentarle al mundo el nuevo amistoso oasis en el desierto porque trabajar aquí ofrecemos cuidados médicos gente amable oportunidades de avance pago de retiro médico y dental fue votado uno de los mejores lugares para trabajar por tres años seguidos clientes felices buenos tiempos y una familia que se siente como en casa solo nos falta una cosa tú y el edificio pero también a ti aplica hoy